La mexicana Adriana Jiménez obtuvo el tercer lugar de la Serial Mundial de Clavados de Red Bull, que tuvo como fosa natural el cenote de Ick Kill, localizado en las inmediaciones de la zona arqueológica de Chichen Itzá, en Yucatán. La primera posición fue para la estadounidense Rachel Simpson, el segundo lugar para la alemana Ana Bada. Gustosa de representar a México y ante toda la presión por la competencia, admitió haber tenido fallas en el tercer y último de sus clavados, pero sabe que este premio es una oportunidad que puede cambiar su vida, tanto personal como profesionalmente. También dijo que su reto para el siguiente certamen, que se celebra en 2015, es llegar a los primeros lugares. La mexicana que ha ganado su pase de manera automática a la edición 2015 tiene el firme objetivo de seguir entrenando en el Comité Olímpico Mexicano y participar en otros campeonatos como el de Chiapas. Con información e imágenes de Juan Matú, corresponsal, Notimex.